¡Hole Time! ¡Hole Time! Me encantaron demasiado, se me hacen como super cute y ya moría de ganas por enseñárselos. Así que pues ya no hablemos tanto para que no se haga tan largo este video y vamos rapidísimo a comenzar. Oiga, no quiero ser vanidosa, pero siento que hoy me veo en extremo hermosa. No lo sé. Ajá, ahora sí, vamos a comenzar. Porque siempre que voy a empezar a grabar... Ya me está dando calor. Ok, al parecer ese sonido nunca se va a callar, así que pues ni modo. Quiero enseñarles que esta es una de las mejores compras en la vida ever. No está tan fashion, no está tan cute, pero es lo más cómodo del mundo porque últimamente yo para andar en mi casa, como ustedes saben, yo hago home office en mi trabajo. Entonces, recientemente hacía mucha calor, ahorita ya está haciendo más frío. Pero me pedí este pack que trae cuatro shorts. Que la neta es que yo los uso para estar aquí en mi casa, pero en días soleados yo no tengo ningún problema con usar estos shortsitos, unos tenisitos, calcitas altas blancas. Y creo que se ve cool, se ve como en onda. No me juzguen, soy una chavarruca. Pero en un solo pack venían cuatro shorts de diferentes colores. Están muy cool, muy cómodos. La tela a gusto, no transparenta. Están bastante ligeritos. Amo, amo, amo. Una de las mejores compras. Siguiendo con los packs de ropa. Aún no hay OnlyFans, amigos, no se emocionen. Digo aún como si algún día hubiera, pero bueno, lo voy a pensar. Este pack de cuatro tops. No recuerdo haber pedido colores tan vivos, pero seguramente ahí se me alocó. Pero el negro es mi favorito. Todos tienen formas diferentes. Y de hecho este es el único que tiene como una tela completamente diferente a la otra. Pero es un top así como cruzadito. Por acá tenemos un top como de cuello alto. Este verdecito que también tiene acá un cuello como raro. Y este que es mi favorito. Creo que seguramente lo habré pedido el pack por solamente este top. Que también el cuello es como asimétrico. Entonces eso se me hace muy cool. Siguiendo con los tops. Había pedido este, pero me queda un poco grande, un poco flojito. Porque aparte la tela, o sea, estira tres millones. Pero esta, a diferencia de la otra, la tela es como más gruesa, como de tejido, como de suetercito. Y me gustó muchísimo que el cuello sea como cuadradito. No tenía ninguna prenda que fuera como de este estilo así cuadrado. Y creo que te enmarca muy bonito como esta área. Se ve como bonita, nice, cool. Entonces me gusta mucho. Está lindo, está perfecto, está nice. Se ve bonito, se ve cute. Me gusta mucho. En esta ocasión me animé a pedir dos falditas cortas. Yo normalmente uso faldas como largas. Pero tenía ganas de una faldita sexy. Y desde hace mil años tenía unas ganas de una faldita así como estilo colegiala. Ya tú sabes. Y encontré esta de aquí negra. Tiene como los tabloides. Está muy linda porque es como altita, te llega como a la cintura. Entonces como que te hace una cinturita y los tablones te ayudan como a hacer volumen en las caderas. Entonces si tú no tienes muchas caderas o mucha pompa, eso como que te ayuda a que visualmente se te vea como... ¿Sabes? Entonces me gusta muchísimo cómo se ve. Está hermosa. Yo ya la he utilizado chorrocientas mil veces y me encantan. También pedí esta faldita, pero esta tiene truco porque más bien es short. Es una faldita así como de cuadritos. Y parece por frente una faldita porque tiene esta tela extra. Pero por debajo y por atrás pues es un shortcito. Esta me gustó muchísimo porque tiene resorte en la parte de atrás. Entonces está mega a gusto. O sea, no te aprieta. La anterior solamente tiene cierre. Entonces si no entraste ya no hay manera. Pero esta sí, si te queda apretadita, pues con el resorte te ajusta perfecto. Me encanta 10 de 10. O sea, esta es un super sí que tienes que tener en tu closet. También pedí un suétercillo porque yo les digo que la neta pedí estas cosillas como para verano. Pero pues ya estaba haciendo más frío que calor últimamente. Entonces había pedido este suétercito de tejido. Me encantan los suéteres de tejido honestamente. Y no tenía un suéter negro. Entonces yo creo que el negro es un color básico. Y pues esto combina así como que con todo. Está sueltecito. Está como flojito. Pero al mismo tiempo está como calientito. No tan pesado y estorboso. La tela está a gusto. O sea, este suéter también es de mis compras favoritas. Lo amo demasiado. Me encanta, me encanta, me encanta. No tengo más que decir. Y bueno, ya para finalizar pedí este pantalón. Que tiene como tirantitos. La neta es que no con este pantalón. O sea, si tú no tienes curvas. Amiga, este pantalón te los va a encontrar y te los va a resaltar. Porque neta, el diseño es como pegadito. Y de la parte de los pies es como acampanado. Entonces eso visualmente se hace como que... Fuck. Fuck. Estoy enamorada de este pantalón. Me encanta demasiado. Se me hace como sexy. Y al mismo tiempo súper cómodo. Y al mismo tiempo medio cool, elegantoso. No lo sé, me gusta demasiado. Está muy chido. Para nada se transparenta. Eso es un súper win. Y pues nada más que decir. Está precioso. Y pues listo. Esas fueron todas las cositas que encargué en esta ocasión de Shein. Recuerda que yo tengo un código de descuento. Así que si tú quieres comprar en Shein. Puedes utilizar este código. Que es 2PAULINA15. Y te hacen el 15% de descuento extra sobre tu pedido. Entonces utilízalo. Te voy a dejar de todas formas aquí abajo en la cajita de info. Todos los links de estas cosillas. Por si te gustó alguna lo encuentres más fácilmente. Y pues nada. Creo que eso sería todo por el video de hoy. El pinche ruido no se cayó para nada. Entonces espero que no les moleste a sus bellos oídos. Y pues nada. Eso es todo. Yo me despido. Soy Lina. Ustedes saben que yo los quiero. Los amo. Los adoro. Con todo mi fucking corazón. Lo saben de más. Gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Saus. Ha.